Muchas gracias, ya está. Buenos días. Buenas tardes. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Val. ¡Val. ¡Val! ¡Uh oh! ¡Suscríbete! 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 Bueno... Va a parar de recordar cómo llega Ríos, ok? Cuando llega Ríos, la puta se trae a ese botón, ok? Si no para... Cuando para no va a decir nada. Nada va a decir en verdad. ¡No! ¡No te enojes! ¡No te enojes!